Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. El condón es el método anticonceptivo más utilizado en el mundo. Todas las personas saben que sirve para no embarazarse. De hecho, 57.2 mujeres encuestadas en una encuesta de salud pública dijeron que tenían relaciones mucho más placenteras y mucho más a gusto si estaban usando condón. ¿Por qué? Porque se sienten más seguras. En promedio, el 80% de las personas en el mundo que han escuchado hablar del condón o lo han utilizado piensan que es seguro. Sin embargo, 33.7% de las mujeres en el mundo piensan que cuidarse con pastillas es más que suficiente. Queremos comprobar si las mujeres en México saben que el condón es un excelente método de barrera que las va a ayudar a prevenir infecciones. ¿Me acompañan? Sí, de las enfermedades de transmisión sexual y prevenir embarazos. Sí, de enfermedades. Sí, de embarazos y de infecciones sexuales. De enfermedades sexuales y de no tener hijos. De enfermedades de transmisión sexual. Sí, de enfermedades de transmisión sexual, de tener un embarazo no planeado, de contagiarte de alguna enfermedad que sea precisamente contagiada por otras personas como el virus del papíloma humano. De enfermedades de transmisión sexual sobre todo y de embarazos no deseados. Chicas, el condón es el único método de barrera que va a prevenir que nos contagiemos de ciertas enfermedades como el VIH. Esto nos lleva justo al video que les vamos a presentar la próxima semana en el que metemos el tema de la infidelidad y los condones. Si tienes una pareja estable, estamos de acuerdo que te dejas de cuidar con condón porque es mucho más divertido, lo entendemos. Pero, ¿qué pasa si esa persona te pone el cuerno? Te vuelves a poner en riesgo. Vamos a ver qué tan conscientes somos las mujeres sobre esto. No se pierdan el de la próxima semana. Por favor, chicas, súmense a esta campaña compartiendo el video en sus redes sociales. Súmense, de verdad, es bien importante que las mujeres nos hagamos conscientes de que nosotras también tenemos que cargar los condones. Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa. Síganos en nuestras redes sociales, compartan este video y nos vemos la próxima.